...está en uso de la palabra la diputada Marisa Uceda. Marisa. Ahí está, gracias señora Presidenta. Mire, lo escuchaba al diputado propinante, hablar de, a través de un discurso, la verdad que es un poco confuso, me generó hasta la duda de si no era falaz su discurso, pero hablar de algunas cuestiones técnicas, ¿no? Mire, si algo no tiene este proyecto, es enfrentarse al tema o al debate de la doble imposición. Básicamente, porque estamos debatiendo un aporte que no podrá significar la doble imposición con otro impuesto porque tiene una naturaleza jurídica distinta. Supongamos, démosle la gracia de que llegaran a considerar que es una doble imposición. La Corte ya lo ha dicho, la doble imposición no es inconstitucional, siempre y cuando no supere el límite de la confiscatoriedad. Otro de los temas con los que han criticado este proyecto. Las teorías económicas. Y el mismo fallo que citó el diputado propinante era, esta es la dicotomía del derecho, ¿no? ¿Cómo se mira un fallo si se pone de un lado o del otro lado de la biblioteca? Miren, el fallo tan disfó muy claro a la Corte. Para que exista confiscatoriedad se debe producir esta absorción por parte del Estado de una porción sustancial del capital. ¿Qué quiere decir esto? Modificar la condición del contribuyente, modificar la capacidad de ahorro de los sujetos alcanzados. Bueno, miren, si de verdad vamos a creer que una fortuna de 200 millones grabada con un 2% de este aporte va a modificar la condición sustancial económica de los sujetos aportantes. Lo que quieren es hacernos pasar por bobos. Pero además la Corte en esto ha sido muy clara. Que sea extraordinario tampoco, o que sea extraordinario es lo que garantiza que no va a ser confiscatorio, porque es por única vez. Es por única vez. Y lo dice expresamente el texto. A diferencia de la ley del impuesto al cheque, que lo traen a colación, que decía que era por tiempo indeterminado de manera transitoria. Bueno, ahí es que se permitieron las prórrogas. Acá está muy claro. No quieran ver fantasmas donde no lo hay. Miren, dejen de decir que no van a venir inversiones por este proyecto. Durante cuatro años gobernaron. Iban a venir las inversiones porque ustedes eran confiables, eran los amigos de los dueños de las empresas para invertir. Y bueno, no solo no vinieron, sino que se fundaron un préstamo del FMI. De pobreza cero a fundir al argentino. Y yo le quería comentar, señora Presidenta, a usted y a mis colegas, que el 3 de abril el Financial Times, periódico británico financiero por excelencia, admitió la necesidad de que los gobiernos, me permito que me deje leer para no equivocarme, admitió la necesidad de que los gobiernos deben adelante reformas sustanciales y adopten un rol activo en la economía. La redistribución sostiene que debe ser reinstalada en la agenda pública. Los impuestos sobre la renta y la riqueza deben a volver a estar presentes en el escenario de esta reconstrucción global. Gran Bretaña. Pero esto no es una novedad. En nuestro país tampoco. ¿Sabe quién fue o cuándo fue la primera vez que se instauró un impuesto a las grandes fortunas? Noviembre de 1814. En mi región, Pudo, Nuevo Pudo se llamaba. José de San Martín, señora Presidenta. Mendoza estaba atravesando una situación crítica. Se había cerrado el comercio exterior con Chile. La situación era gravísima. Y el gobernador de Cuyo, el general San Martín, el padre de la patria, asumió su rol de gobernador y ordenó las cuentas. Este de verdad. No como otros gobernadores que dicen que nos ordenaron las cuentas y nos dejaron la provincia intervada. De verdad, San Martín tomó las riendas y logró reconvertir a la provincia. Modificó el dispositivo de acumulación. ¿Cómo lo hizo? A través de un sinfín de contribuciones y de este impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas. Mire, es como curioso, ¿no? Porque era un impuesto sobre el capital de las personas dotado de carácter extraordinario y en base a la declaración jurada presentada ante el cabildo. Casi el mismo espíritu. ¿Y por qué lo hizo? Porque son tiempos de revolución, decía el general San Martín, señora Presidenta. Y claro que lo son estos también. Tenemos que dotar al Poder Ejecutivo de herramientas necesarias y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a financiar y reforzar el sistema de salud que volvieron secretarían al gobierno anterior. Vamos a apotar a las pymes con subsidios y con créditos. Vamos a urbanizar a los barrios populares a través de la ley del Relavado. Vamos a financiar el renunciamiento del Plan Progresar y generar programas de exploración del desarrollo de la producción de la vida natural. Mira si la provincia de Mendoza no va a estar contenta. Son tiempos de revolución porque el mundo se está debatiendo nuevamente ¿cómo vamos a redistribuir las riquezas? Mire, la desigualdad no es económica. La desigualdad es ideológica. Esto lo dice Piketty, que se lo recogiendo a algunos de los diputados y diputadas de la oposición. Ya lo decía él. Hay que volver a pensar cómo desarmar estas desigualdades y no justificarlas. Y eso es lo que estamos haciendo, dando una respuesta política e ideológica a las desigualdades que se aumentaron durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri y que fueron potenciadas por la pandemia. Mire, estamos reconstruyendo la patria, señora Presidenta, y la queremos por los argentinos y las argentinas adentro. Queremos un país justo, un país igualitario y un país solidario. Y eso es lo que estamos pidiendo. Como pusieron en el hombro todos los efectores de salud, todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud y de la educación, le estamos pidiendo a aquellos que menos mal la pasaron que aporten una suma insignificativa para poner a la Argentina de pie de manera justa y solidaria. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.